hola 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 qué tal mi gente muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora donde quiera que te encuentren en este momento bienvenido nuevamente a este canal de iphone más tutoriales para mostrarle estos ipad pro que acabo de comprar recientemente certificado que de verdad éste me parece muy bueno muy bueno si actualizaron la última versión de su dispositivo iphone recomiendo que lo hagan ya que esta última versión trae muchas novedades nuevas interesantes de verdad que la calidad de los ipad pro se escuchan mucho mejor ahora ya lo he probado y de verdad que vale la pena mi gente así que le recomiendo que lo actualicen si no lo han actualizado para que así ya puedan este vivir una nueva experiencia que de verdad les va a encantar y bueno mi gente estos audífonos pro son bastante chulo como ven aquí todo es el menú la guía para que más o menos ustedes se guíen por ahí sea un poquito más manejable en ese caso y como ven aquí este es el estuche de los ipad pro en qué chulería el estuche aparte de esto también trae lo que es también su cargador y sus armadillas para ustedes colocárselas a sus audífonos como ustedes quieran sea chiquita mediano grande y ahora mismo actualmente que yo le tengo puesta ahora mismo la almohadilla chiquita la pequeña porque siento que son más cómoda realmente para mis oídos realmente me gustan más pero para los gustos en los colores ya ustedes eligen la que ustedes prefieran a que le guste yo prefiero la más pequeña realmente depende de sus oídos también ese otro también que depende de sus oídos si esta parte de eso trae lo que también este cover de cover que ven aquí de goma que ven aquí para colocárselo lo que al estuche para protegerlo para cualquier per cáncer si se cayó o algo y ya por lo menos esto lo protege un poquito la parte de abajo también de descargarlo viene también con su con su tapita aquí para tapar lo que este ping de link donde va el cargador entonces como ven ahí mi gente esto es sumamente chulo y aquí en mi dispositivo aparece lo que el estuche los audífonos ya realmente dicen que los audífonos están en 100% lo estoy en 66% la carga me parece muy bien interesante ahora mismo me parecen perfectos como ven aquí ya aparece lo que el icono de los audífonos el estuche y ya esté la carga de su dispositivo entonces mi gente esto es sumamente fácil de conectar y de configurarlo también actualmente le diré cómo configurarlo ponerlo como ustedes quieren realmente yo lo tengo configurado en cancelación de ruido lo tengo activado en cancelación de ruido esto para evitar cualquier cancelación de ruido que ustedes tengan hacia hacia su alrededor esto es con respeto a siri ustedes quieren el izquierdo el derecho control de control de ruido yo lo tengo activado en control de ruido cancelación de ruido activado ambiente activado desactivado ahí tengo esa opción desactivada realmente y bueno este aquí tengo en detección automática de horas activada también el micrófono esto es para ustedes elegir si el izquierdo el derecho para ustedes poder hablar por llamada con cualquier persona yo tengo el izquierdo activado actualmente prefiero ese ahora mismo bueno mi gente recarga optimizador de la tengo activada no aquí nombre del modelo o número del modelo número de serie versión etcétera etcétera como de mi gente es sumamente fácil todo y fueron en verdad que me encantan la calidad se escuchan perfecta me parece interesante mi gente y bueno quería compartir esto con ustedes espero que les haya gustado el vídeo espero que se suscriban en el like para que llegue a más personas y ya ustedes saben mi gente nos vemos hasta la próxima mis amigos